Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere y acá los estoy esperando con esta rutina de movilidad, movilidad activa. Vamos a utilizar el palo de escoba. Esta rutina no solo nos va a dar movilidad a las articulaciones, sino flexibilidad, vamos a lograr equilibrio, fuerza. Es un combo maravilloso para que se sumen los principiantes, los adultos mayores, todos. Yo quiero a todos hoy, hombres, mujeres. ¡Ay, casi se me va el palo! Niños, miren, creo que todos podemos hacer esta rutina de movilidad activa. Comenzamos. Separamos nuestras piernas, puntas afuera, talones adentro. Vamos a tomar el palo hacia los extremos. Bien, ahí. Y simplemente vamos a llevarlo hacia un lado y hacia el otro. Quiero que mantengas tus glúteos hacia adentro y el ombligo adentro. Y te doy un saludo grande y paso que está del otro lado, como siempre. Gracias, gracias por acompañarme. Buen inicio de semana. Qué mejor que comenzarla con esta rutina que alivia tensiones, alivia el estrés. Nos llena de fuerza y de energía positiva. Ahora te voy a pedir que lo hagas flexionando un poco tus rodillas. Suave. Vamos despertando el cuerpo. Brazos largos, hombros abajo. Bien. Tomo aire y soplo. Tomo aire y soplo. Trata de mantener su ombligo hacia adentro, visualizarlo hacia la columna. Y me quedo para ir, mira, con el palo de adentro hacia afuera. Mira, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Sigo tomándolo en los extremos. Flexiono los codos. Este movimiento trato de hacerlo sin subir hombros. Porque a veces lo hacemos, ¿ves? Ahí. Ahí no. Tampoco acompaño con el tronco, sino que estoy firme en el centro. Y son los brazos bien abiertos los que van haciendo este movimiento circular. Mantengo una flexión en mis rodillas. Inhalo, exhalo. Uno. Cuello largo, hombros abajo. Hasta se siente en la espalda. ¿Sí? Y ahora se va a quedar apoyado aquí en mi pecho. Sigo con la flexión. Y dejo caer el tronco hacia un lado y hacia el otro. No subas los hombros. El palo lo apoyamos en el pecho, por favor. Inhalo en el centro. Soplo a los lados. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora combino. Voy hacia el frente. Uno. Con mi movimiento circular. Dos. Tres. Cuatro. Me quedo apoyada. Y a un lado. Al otro. Firmen las piernas. Y otra vez al frente. Cuatro. Trata de visualizar como una rueda que avanza. Que trae todo lo positivo a nuestro cuerpo. Lo dejamos lo positivo a nuestro cuerpo. Y vamos a un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Una vuelta más. Lejos. Lejos. Se queda en el pecho. Y a un lado. Al otro. A un lado. Al otro. Seguro. Perfecto. Ahora cierro. Dejo el ancho de la cadera. La separación. Y el ancho de los hombros. La separación. Aquí de brazos. Bien. Y vamos a ir hacia abajo y hacia arriba. Los codos se quedan al costado del cuerpo. Y hago esta flexión y esta extensión de mis brazos. Fíjate que las palmas están hacia abajo. Ahí. Tengo aire y soplo. Tengo una columna larga. Empujo hacia abajo. Empujo hacia abajo. Eso. Perfecto. Una vez más. Y me quedo hacia abajo. Dejo caer el tronco. Y flojo me quedo. Bien. Ahora vamos subiendo. Glúteos adentro. Vértebra por vértebra. Último la cabeza. Apoyamos nuestro palo hacia un lado. El brazo largo. Y fíjate que está no en la línea del cuerpo, sino más a la diagonal. Bien. Y vamos a comenzar a dibujar la mano en la cintura, que nos va a ayudar. Y vamos a hacer movimiento circular con la pierna. Empunta el pie. Sentí la articulación de la cadera activándose. Y este brazo tiene que estar bien extendido. Y abre. Contraés del glúteo, sobre todo cuando la pierna va hacia atrás. Cuatro. Tomo aire. Tres. Soplo. Tomo aire. Soplo. Bien. Y ahora lo hago al revés el círculo. Hacia el otro lado. Vamos. Concéntrate en un punto fijo. Y ahí vamos. El ombligo se mantiene adentro. Pierna larga. Ay, yo sé que la pierna de apoyo se siente, ¿no es cierto? Claro, porque está soportando el peso del cuerpo. Y aflojo. Queda en punta. Talón hacia adentro. Acerco. Y alejo. Flexiono. Y extiendo. Flexiono. Extiendo. Punta. Punta. Adentro. Afuera. Mantenete con los glúteos hacia adentro. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y cambio de lado. En diagonal ese palo. Bien extendido el brazo. Vamos a comenzar hacia el mismo lado. Vamos. Vamos a comenzar en sentido contrario a las agujas del reloj. Así todos podemos comprender el movimiento. Cuidado que no es acompañar con el cuerpo. No. Quedate estático. Columna larga. Y el movimiento sale desde la articulación de la cadera con la fuerza del glúteo y un muslo firme. Y ahora lo hacemos al revés en sentido de las agujas del reloj. ¿Cómo gira ese reloj? Así gira tu pierna. Ahí. Inhalas y exhalas. Mantene tus glúteos hacia adentro. No permitas que se te escape esa pelvis. Adentro. 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 Uno. Queda en flexión. Extensión. Punta. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Adentro. Uy, ahí está Guli. Inhalo. Exhalo. Adentro. Afuera. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Dejamos el palo en el medio. Separamos las piernas. Bajamos los codos. Por favor, no estés volando. ¿Sí? Bien. Voy a pedirte que levantes de a uno los talones y se flexiona la rodilla. ¿Bien? Ahí. Uno. Dos. Uno. Dos. Vas a sentir un desplazamiento de tu cadera cada vez que haces este movimiento. Pero no te vas para adelante. No. Me voy a girar un poco más en perfil para que entiendas. Ahí. 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 Bien. Ahí. Sí. Ay, mírenlo a Guli. Quiere salir, pero... No, tengo miedo. No lo quiero dejar salir solito. Porque estoy aquí y no lo puedo cuidar. Va a tener que esperar. Talón. Talón. Cuidado con esto. Uno, dos, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos. Levanten el talón. Activamos la pantorrilla y activamos el sol y un músculo súper necesario de activar. Nos ayuda a la circulación de la sangre. Tres. Bien. Me voy con los dos arriba y abajo. Mira. Arriba y abajo. Aquí lo mismo. No me voy para adelante. No. Me voy hacia arriba y vuelvo. Arriba. Talones adentro, puntas afuera. Bien. Arriba, arriba, arriba. Tengo mis glúteos firmes, firmes, firmes. Inhalo arriba, soplo abajo. Busco la continuidad del movimiento. Y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aflojo un poquito y vamos a sacudir esas piernas. Vamos a sacudir. Y ahora te pido un poco brazos y piernas. Gira hacia el lado, el palo, en sentido de las agujas del reloj. Y acompaño también con la pierna. Abro. Abro. Bien. Brazo y pierna también. Van en mismo sentido, el mismo sentido de las agujas del reloj. Uff. Adentro y afuera. Adentro y afuera. No subas los hombros. Concéntrate en un punto fijo. Ahí, un punto fijo con tu vista que te ayuda al equilibrio. Y mucha fuerza en los glúteos. Ah, me quedo. Y ahora, hacia el otro lado que va a ir en contra de las agujas del reloj. Voy hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Esto. Concéntrate en tomar el aire y exhalar. En mantener una columna larga. En fuerza en esos glúteos. Parece fácil, pero no lo es. Esa es una frase que me lo dicen todo el tiempo. Acá en Cuerpo Activo TV. Parece fácil, pero no lo es. Vamos. Una más. Empunta el pie. La pierna larga. Uff. Baje en hombros. Aflo. Guau. Qué bueno, ¿no? Maravilloso. Ahora llevamos el palo atrás. Ahí. Bien. Bien hacia los extremos. Yo quiero que el palo recorra tu cuerpo. Está pegado. Sí, está pegado. No estoy alejada, sino que lo tengo pegado. Toma el palo lo más lejos que puedas. Y vamos a ir llevando el palo hasta la zona lumbar, la zona de tu cintura. Con flexión de codos y vuelvo a extender. Fíjate que es como una especie de masaje que le damos con el palo a nuestra columna lumbar. Pero, ¿qué es lo que estoy activando y dándole movilidad? Sobre todo a mi espalda. Mis escápulas. Mis homóplatos. Tomás el aire arriba y soplás abajo. Tratamos que sea un movimiento continuo. Se entiende ahí. Mucho cuidado con los hombros. Los hombros no se suben. No. Tomo aire. ¡Wow! Una vez más. Y me quedo extendidos los brazos. Sigo con el palo apoyado en mi cuerpo. Desplazo hacia un lado. Trato de alinear el codo con el hombro y lo hago hacia el otro lado. Siempre con los brazos extendidos y columna larga. Vos tenés que sentir como el palo toca tus glúteos. Tiene una columna larga. Un cuello largo. Inhalás y exhalás. Si no podés alinear el codo con el hombro y llegás hasta ahí nada más, esa es tu flexibilidad, esa es tu capacidad. Así que lo trabajás hasta ahí. Si vos podés alinear el codo con el hombro, lo haces. Pero no tiene que haber dolor. Si hay dolor, el movimiento no es para vos. Bien. Quiero que te quedes hacia el mismo lado en uno, dos, tres, cuatro. Afloja los hombros. Brazos largos. Columna también extendida. Lo hago hacia el otro lateral. Uno, dos. El palo está pegado a tu cuerpo. Tomas aire y exhalas. Trata de enderezar esa espalda. Últimos dos. Dos. Bien, me quedo. Están ahí, no me hagan trampa. Flexiono un poco mis rodillas y me voy a ir con el palo. Extiendo ahora hacia abajo. Voy a ir tocando las piernas. Voy a ir tocando las piernas. A ver si se comprende. Eso. Hasta las rodillas. Una vez que llego ahí, despego. Y vuelvo a mis rodillas. Despego. Despego. Así que me quedé en una flexión de rodillas. Trato de despegar. Lo que yo pueda. Tomo aire. Soplo. Dos. Uno. Bien. Y ahora extiendo las piernas. Me voy por detrás de las piernas. Me quedo hacia abajo. El palo apoyado en las piernas. Y despacito regresamos, regresamos. Último la cabeza. ¡Uh! ¡Guau! Apoyamos a un lado. ¡Uf! ¡Qué linda movilidad! ¡Qué bueno para la espalda! Es tan necesario trabajar esa espalda. Bien. Vamos con la punta del pie hacia afuera. Talón adentro. Esta rutina sí te recomiendo que la trabajes descalzo como yo, por favor. Bien. Ahora vamos. El brazo extendido. A tratar de llevar el talón hacia el palo. Regreso y elevo lateral. Bien. Talón adentro, punta afuera. Voy. Y arriba. Entonces, parte interna hacia la fuerza. Y glúteo medio abre. Todo esto es un trabajo de cadera, de articulación de cadera. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. No subas los hombros. Fíjate que trabajas aquí de costado. Fuerza en la parte interna. Una, cierro. Vuelo. Esto. Una más. Ah, flojo para pasar hacia el otro lado. Ahí está. Bien extendido. Y vamos a colocar el palo en la posición que vos puedas, sí, llegar. Llegar. Y volar. Inhalar. Y exhalar. Fíjate que yo me quedo de frente. Lo único que se va desplazando es la pierna. Y trata de mantener tu pelvis hacia adentro. Esconder esos glúteos. No te vayas para adelante. Mantenete en la línea media. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Afloja hombros. Que nada tienen que hacer en este ejercicio. Mucha cadera hoy, ¿eh? Ahí. Va. Cierra. Vuela. Es importante en estos movimientos de movilidad que justamente el movimiento sea continuo, armonioso, suave. ¿Sí? Es el músculo el que va sosteniendo la articulación para que no sea un movimiento brusco. ¿Se comprende? Perfecto. Uno. Dos. Última vez. Ah, plo. Separo las piernas. Extiendo mi palito. Hacia adelante. Lo voy a volver a traer hacia el pecho. Abrí las piernas lo que vos puedas. Al frente. Vuelvo. Al frente. Vuelvo. Extiendo. Y vuelvo. Lo voy a mostrar más de perfil para que comprendas, ¿sí? Que estoy hacia adelante. Y vuelvo. Como si fuera una palanca. Ahí. No permitas que se suban los hombros. Solo los brazos. No te vayas para adelante. Estira todo lo que puedas tus brazos. Y ahora sí te voy a pedir un movimiento circular en el cual acompaño con el tronco. Hacia un lado y hacia el otro. Mantené los glúteos hacia adentro. Voy como batiendo. Como si estuvieras revolviendo la sopa. Guardo el ombligo bajo los hombros. Me voy. Bien. Vamos a ver si podemos acompañar con piernas también. A ver si sale. Voy. Hacia el lado. Flexiono la pierna. Cuando regreso, flexiono la otra pierna. ¿Sí? Hacia el lado que voy es hacia el lado que flexiono la pierna. Flexiono. Flexiono. Ahí está. Hacia un lado. Hacia el otro. Acompañá con esa flexión de rodillas. Hacé de cuenta que es una cayerola grande, grande y que hay mucha sopa. Tenemos que... Tenemos que... Uy, hay mucha verdura dentro de esta sopa. Tenemos que revolver. Uy, está pesado. Flexión, flexión y vuelvo. Rodilla, rodilla y vuelvo. Y disfrutá de este movimiento. Larga la espalda. Me gusta este. Me encanta este movimiento. No te quedes sin cuello. Otra vez. Eso. Largo los brazos. Sin miedo. Revolvé. Revolvé. Última. Aflo. Uf, ¿quién dice que no se trabaja en movilidad? Dios mío. Bueno, ahora vamos a dedicar unos últimos minutitos. Tirar un poco. Para ya despedirme. Me gusta. Y lo digo bajito, así. No quiero gritar. El like. Vamos a llevar hacia ahí, hacia el frente. Camino lejos, lejos, lejos. ¿Sí? Como que no me quiero acercar al palo, ¿ves? Ahora sí vas a dejar tus pompis hacia afuera. Ahora sí, las vas a dejar. Y vas a comenzar a descender con tus manos, los codos flexionados, mirando al suelo. Hasta donde vos puedas y hasta donde vos te sientas cómodo, se me trabó la lengua. Fíjate que relajo hombros, aflojo la cabeza entre mis brazos, dejo estirando mi columna. También, otra vez, el palo, regreso. Ahí está. Trato de ir un poco más hacia adelante, como si el palo fuera una palanca y la empujo hacia adelante. Y luego la traigo escondiendo pompis. Otra vez. Extiendo. Avanzá junto con el palo. Sentí como se estira tu columna. Volvés. Una vez más. Volvés. ¡Wow! Genial. Dejamos el palo en el centro. Abrimos un poquito. Vamos a traer una punta del pie hacia adentro. Me sostengo con el palo. Separo la otra punta hacia adelante, ¿sí? Tratamos de elongar la parte posterior de la pierna. Doy un paso con el palo y también desciendo. Vuelvo. Apoyo esta punta. Cierro. Abro la otra punta. Levanto. Mantengo. Espero que la hayas disfrutado. Si disfrutaste esta movilidad, sí me lo saber en un comentario. Me dejo caer. Flojito. Baja los hombros. Lento volvemos. Cerramos, cerramos, cerramos. Recordá que es tan importante los ejercicios de tonificación, los ejercicios aeróbicos, como estos ejercicios de movilidad, flexibilidad, estiramiento. Todo. Nuestro cuerpo necesita todo. Así que me voy a despedir. Tomo aire, llevo el palo bien arriba, bien atrás. Estiro la columna. Ah, flojo. Muchísimas gracias, equipo. Los quiero, los abrazo. Espero mañana poder estar otra vez en vivo y en la ciudad. Los quiero, los abrazo. No sé qué decirles porque los extraño mucho. Compartan, 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 compartan las rutinas. Y como les digo, no dejen de hacer estas rutinas. Estas rutinas ayudan a tener un cuerpo no solamente saludable, sino estéticamente bello. Y te hace sentir a vos aliviado del estrés, de las tensiones, mejora tu postura y tu equilibrio. Mejora todo. Es un combo maravilloso. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau.